Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Es nunca gozando esta cosa sublime que es Tu amor La fusión de nuestras almas es como si fuera una sola cosa Me hace de mirar en el mar de la pasión Pasión eterna Eterna Luxuria Parcero en tu lugar Dímelo Me amañe hueón Estoy gozando Me siento húmeda Húmeda Tus besos sobre mi se tocan Se tocan como las ondas en la dulce braya Y el rumor del mar son mis suspiros de placer Ardientes Desnuda gozando esta cosa sublime que es Tu amor Dámelo Dámelo Salgracito Dímelo Suavecito No soy Suavecito No soy Suavecito Suavecito Solo Se tocan como las amigas Taino Taino No soy Taino Ya Suavecito ¡Suscríbete al canal!